a ponernos con el asunto que importa vale y vamos a pasar un ratito a gusto y bien y listo hostia se me ha ido ah por aquí vale perfecto vamos a meter aquí a jose feliz en cámara muy buenas jose feliz bienvenido qué tal cómo estás todo bien bien hombre la verdad es que bien por decir algo porque el nuevo fin de semana que se nos ha preparado correctamente con el tema principalmente de carvajal que es que es quien por quien quizá quiero empezar con el tema de cómo está de cómo se encuentra porque según he venido escuchando en las últimas horas bueno tenía una primera lesión sabíamos que era únicamente cruzado el mismo lo confirmó pero luego lo que se ha venido comentando es que dentro de esa lesión parece que es incluso como peor como una triple rotura es algo algo realmente sí 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 bueno es un año por delante que tiene que trabajar para recuperarse y luego yo creo que otro tiempo para volver a ser el mismo si si todo va bien es un golpe muy duro es una hiperextensión y igual pues la salta de rodillas como si la pía la parte de abajo de la pierna de la rodilla para abajo hubiera salido no se hubiera desprendido de la rodilla eso hizo el efecto palanca con con el culo de ya en mi pino entonces el fémur no siguió y si no la rodilla sí que siguió para arriba en este caso más que extenderse lo que habría hecho ha sido ir hacia arriba bueno pues es una lesión muy poco habitual muy poco habitual y que por desgracia le ha caído a dani carvajal en el último minuto del partido una auténtica una auténtica pena pero esto es el fútbol no a mí me llama más la atención el dato de que en los últimos 14 meses seis jugadores de gran madrid de dinámica primer equipo han sufrido rotura de cruzados no son me llama poder poderosamente la atención madre mía de todas formas comentabas que un año o sea él tiene un año por lo menos de convalecencia operación convalecencia y luego el periodo de recuperación entiendo bueno el periodo de recuperación está incluido ese año no pero ahora es estar es estable en un punto año es más o menos no es una lesión muy poco habitual y que entonces que es un tiempo como diría yo aproximado si te das cuenta el tiempo de recuperación de los cruzados es siempre ocho nueve meses pero luego pasan dos tres meses hasta que vuelven a estar bien físicamente no bien bueno que recuperan confianza y demás bueno hay que ver como además no hay no hay enfermedades hay enfermos entonces si no hay lesionados no hay lesiones hay lesionados entonces cada cada circunstancia cada 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 hombre cada ser humano en su mundo y hay que ver cómo cómo va a llevar la recuperación jodidas un año por delante de trabajo de mucho dolor de sacrificio y de pensar solamente una cosa que es en volver y ya luego el cómo lo dirá lo dirá el tiempo ya sobre todo porque además por la parte que fue en el puñetero último minuto de partidos que encima a él justo es que la ha pillado en un muy buen momento de forma pero también sin dejar de ver que tiene de 32 me parece tiene 32 años ha aparecido y cumple 33 o sea te quiero decir que al final son edades en las que la vuelta claro ya se queda un poco en el aire además hemos visto a josero esta mañana comentando que había hablado con él que estaba triste él por el contrario dijo el estado estado con él no ha hablado estuvo estuvo con él porque llegó ayer de catar y estuvo con su familia sí además y tú cómo le ves a nivel de carácter a nivel mental con qué cosa nos quedamos porque como digo josero nos ha comentado está triste está jodido aunque él quiso animar a la gente tú cómo ves que es que es él para estas cosas de carácter bueno a ver él ha salido de salido de un hoyo muy profundo porque se lesionaba mucho por atrás de un tiempo y yo recuerdo una entrevista que dije en la eurocopa en la que llegó a de a reconocer que él no quería que la gente supieran en ese momento que se volvía se había vuelto a lesionar no recuerdo un parte contra el Chelsea yo se lo dije digo mira dani me parece que yo te vi lesionarte y callaste esa lesión hasta pasar un tiempo y dice que sí aunque lo que lo que lo pasaba muy mal porque se lesionaba mucho y que no quería que la gente supiera parte de su otra circunstancia él había salido de ese agujero en el que se su moral le llevó y su bueno su respuesta física y ahora una historia completamente diferente nada tiene que ver pero yo creo que va a salir adelante sin ninguna sin ninguna duda un segundo sí vale tranquilo bueno hombre yo a ver también confiamos que al final dani carvajal es un tío profesional es un tío muy fuerte de carácter es un tío que que sabe dónde que que sea que sabe moverse en este mundo en definitiva y yo creo que al final va a salir adelante lo que pasa es que claro pues es lo que hemos hablado no ahora le preguntaré a josé felix que está reentrando la llamada otra vez un poco pues por el tema de alaba también es que claro son edades que dices tú a ver ahora con esta edad a ver qué vale que qué puede pasar porque ya no es solamente que te recuperes es también por supuesto en qué estado vuelvas cómo vas a adaptarte al equipo si te han puesto a alguien si no claro evidentemente es es bestial o sea es bestial absolutamente bestial pero bueno oye ahora le voy a preguntar de todas formas cuando vuelva a preguntar por la reacción tan rápida que tuvo el real madrid a la hora de renovar si estaba más o menos previsto visto o no sí porque ahora tengo que va a seguir seguro ya si lo lleve pino también es de es de juzgado de guardia pero bueno que son cosas que pasan yo tampoco creo que se lea lo hicieran y mucho menos a mala leche yo personalmente creo que bueno pues fue una historia que pasó así y que tenía pasar así ya está mira pues le estaba comentando un poco a la gente que luego el lo que nos sorprendió también fue la rápida reacción del real madrid aunque no sé si fue una reacción no era algo planificado el tema de la renovación de dani carvajal la renovación bueno yo creo que a ver para empezar estaban ya hablando no 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 se puede decir ni que esto era negociando ya estaban había habido con su representante género carvajal y bueno pues eso yo creo que forma parte de la manera actual de la madrid no sorprendente sinceramente me parece estupendo es un gesto muy a destacar es que es una era una renovación que ya estaba pero si no estaba del todo ya está ya la lesión la lesión ha invitado o sea yo creo que a ver es que además cuando una persona se lesiona esa manera yo creo que es lo menos pensar en cuánto se van a comparar que 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 si se la renovó el contrato es un gesto de verdad para prohibir pero es que nadie vamos yo conociendo al real madrid conociendo a frentino pérez nadie dudaba en ese momento que iba a ser renovado pero qué le va a dejar el maldito tirado con con la pierna rota porque acaba contando un junio eso en la cabeza de los dirigentes de la madrid no entran y bueno pues vale pues se ha hecho público perfecto o sea yo no tenía ninguna no tenía ninguna ni la más mínima ni la más mínima te recuerdo por ejemplo que a un jugador de anuncesto antoni raldo también le hicieron lo mismo con un año con la pierna rota porque renovaron porque bueno porque era era lo que no lo marca la ley sino lo marca el escrito no un claro es que no no cabe en cabeza humana y pensar que el drama encima de jardín a un jugador lesionado ni menos a un jugador como la de carvajal pero vamos que hubiera digo te digo que si se llama de otra manera también hubiera sido renovado automáticamente sí bueno de hecho mira el mejor ejemplo con yao martínez también con el chico que también podría haber dicho haberse lavado las manos el real madrid sin embargo pues al final le ha asegurado porque también está fíjate tanto por la parte de que dan y tiene 33 años como la por la del chico que está empezando apenas su carrera al final son dos momentos críticos o sea una que te puede impedir tu carrera y la otra que de alguna manera te puede retirar antes de tiempo mucho más crítico para mí es el de joan martínez que el de que el de carvajal carvajal lleva mucho tiempo claro en primera línea y joan martínez está empezando tú imagínate que de repente empiezas y que y que te llevas este este pasado a las dos semanas de hacer a golpear mi equipo yo creo que dan y carvajal va a seguir escribiendo muchas páginas del fútbol pero ya ha escrito muchas y joan martínez está empezando entonces una lesión de este estilo es cierto que tiene mucho tiempo por delante pero 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 uno ya ha hecho historia y el otro historia por hacer no esta historia por hacer efectivamente y aparte mira esta reflexión que has comentado ya me gustaría acabar este segmento con lo que has comentado esa reflexión de los cruzados de bueno lo estamos viendo una bestialidad una cantidad de cruzados increíble aparte del calendario cargado todo este tipo de cosas crees que hay algún otro elemento jose félix que está haciendo que los futbolistas además no sé la exigencia la o la ultra exigencia la edad que crees que puede estar afectando también en todo esto yo mira yo hablaba con varios médicos y bueno yo me hice la edad no la edad que cada vez lo adelantan más pero dices con este caso carvajal no tiene nada que ver bueno a mí lo que sí me llama la atención y que yo creo que debería ser un motivo de análisis dentro del real madrid es que en 14 meses seis jugadores en dinámica primer equipo incluyo ahí a joan martínez y a palacios que se les sonó es cierto lo de palacios fue un golpe como consecuencia de un empujón tal en este verano son seis jugadores de rotura de cruzados que yo creo que eso no hay equipo de élite que tenga ni lo aguante en serio yo si fuera dirigente del real madrid estudiaría un poquito el por qué que por qué o sea tú lo acotas lo acotas al real madrid sí señor yo además no puedo yo te hablo más de lo que tengo conocimiento por ejemplo terrestre que no es cruzado lo que había fue pues lo mismo a lo mejor quizá por empezar tan pronto a jugar yo creo que siempre ha habido lesiones lo que pasa ahora estamos muy pendientes de ya pero lo que sí me llama la atención y yo llevo muchos años en esto es que jamás 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 un equipo ha tenido seis cruzados en 14 meses jamás tienes tienes alguna teoría jose félix no 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 lo desconozco pero yo subió yo si fuera el dirigente de la madrid me preguntaría el por qué qué se está haciendo que no se deja de hacer te digo en dinámica primer equipo ya palacio se rompió con el primer equipo y yo a martínez se rompió entrenando con el primer equipo que puede pasar no sé no igual es a la salud médico me dice ignorante de la vida que esto son casualidades son gestos tal son pero yo preguntaría o sea yo miraría el que se está haciendo que se deja hacer ya ya es que me has dejado con la esa pensando también un poco porque es verdad que que sí que al final hay que hay que revisar recuerdo algo parecido no no a nivel de números o sea de cuántos lesionados seis en 14 meses es una burrada es una burrada cruzados seis cruzados en 14 meses sí que cada uno en un escenario diferente cada uno bueno no yo martínez y curto en valdebebas palacios en eeuu en un en un amistoso militar jugando a la baja jugando en un partido carvajal por otra otro motivo sabes lo que me rompe a mí un poco el patrón jose félix con carvajal es que carvajal es un tío esto te lo digo un poco por es un tío al que yo le veo una una masa normalmente a ver se supone que que la musculatura te debe proteger la rodilla y carvajal precisamente es un tío musculado entonces por ejemplo si me lo dices de ya martínez o de curtua es un tío más son gente más fina no yo creo que a ver lo de carvajal es un cúmulo de mala suerte porque aquí sí que ha habido un impacto el impacto ha sido el pobre culo de jeremy pino ya súper afectado porque la persona lo suyo y lo de terrestre ganas unas semanas eso fue una especie de palanca no 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 encontró encontró un tope y la rodilla siguió la fuerza y entonces la rodilla por eso la sensación que dio es que la la rodilla se iba no se iba disparado como si hubiera sido mister increíble que se hubiera estirado y hubiera vuelto no pues aquí se vuelve se estiró y en ese recuperarse evidentemente se había salido del sitio por eso esa 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 ese cisco que salió en la rodilla pero yo a ver más allá de molestias de no molestias de cómo te diría yo de de infortunios musculares de mala atención de un jugador en algún momento determinado me gustó yo fuera el real madrid me preguntaría por qué seis cruzados en 14 meses si hay alguna explicación que bueno no hay dejamos la pregunta por lo menos que sea para el debate